Música Corazón porque la quiere, si con otro te está engañando En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando Llora, corazón, corazón, llora Llora, corazón, corazón, llora Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado Y el cariño le han robado, pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduce Yo bien sé que tú la quieres, y ella no te quiere a ti Música Corazón entristecido, no lloré por esa ingranda Si ella nunca te ha querido, ni por qué su pasión te mata Llora, corazón, corazón, llora Llora, corazón, corazón, llora Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado Y el cariño le han robado, pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduce Yo bien sé que tú la quieres, y ella no te quiere a ti Música Música